Armando López Y esto se va, para Rocío Moreno, oye que sabor Y esto se va, para Rocío Moreno Y esto se va, para Rocío Moreno Y esto se va, para la mascota, Checo López, Santa María Calipas Y esto se va, para la mascota, Checo López, Santa María Calipas Y esto se va, para la mascota, Checo López Y con mucho sabor, y mucho sentimiento, para Martín de Moreno Güey, 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 güey Los quiero Los quiero